El ex vicepresidente de la república, Luis Jean Pietri, acusó al congresista Guillermo Bermejo de intento de asesinato. En tanto, el legislador aseguró que se trata de acusaciones falsas y que demandaría a Jean Pietri. Y no es cierto que la acusación era por asesinato, como dice el infeliz almirante Jean Pietri. El debate en el congreso degeneró en un lío de mercado. Congresista Bermejo, retire la palabra por favor, que ha pedido la congresista Yarra. ¿Cuál palabra, señor presidente? Este lío, sin embargo, se inició horas antes, en la ceremonia de homenaje a los comandos Chavín de Huantar, por el 25 aniversario del rescate de los rehenes. Allí, el almirante Luis Jean Pietri acusó a Guillermo Bermejo de terrorismo e intento de homicidio. En su despacho dejaré yo un documento en el cual se habla de uno de los congresistas más alegosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. Guillermo Bermejo no participaba en la ceremonia, pero salió furibundo a los exteriores del congreso. Negó con la cabeza y movió el brazo como reclamando. Pero después pareció cambiar de idea y se retiró. En su casa le encontraron anfo y dinamita y dijo que el anfo era para abonar el jardín y la dinamita era para ratablancas en fin de Navidad. El pleno del congreso se inició poco después y Bermejo arremetió contra Luis Jean Pietri. Y tiene un personaje como Jean Pietri, que además de acusado de violaciones a los derechos humanos, en el año 2009 se le acusó por delitos de colusión, pacto ilícito en daño de terceros. El almirante Jean Pietri es un héroe nacional que merece respeto. El señor Jean Pietri se lanzó a decir que yo era miembro de todas las organizaciones que a él se le podía ocurrir, de las FARC, del ELN, del MRTA. El señor Jean Pietri se va a tener que ver conmigo en los fueros judiciales, por lo que he dicho el día de hoy. Pero no voy a compartir este escaño, que debe ser escaño de respeto, con alguien que no cree en la paz. La titular del congreso, María del Carmen Alba, suspendió la sesión. No se retomó hasta horas después. La titular del congreso, María del Carmen Alba, suspendió la sesión.